¿Cómo está? Bien, gracias por permitirme ingresar. Como juevedor, de ninguna manera avalo que haya 23 personas privadas de su libertad en un lugar que debe haber 10. Dani, en la causa de Oviedo, autorizá el traslado. Recién lo vi a él, le expliqué lo que nos está faltando para resolverlo. Lo contrario de inseguridad es convivencia. Y ustedes van a salir porque claramente no estamos ni de acuerdo ni con las penas de muerte, ni con una condena de 35 años. No pensamos en la impunidad como solución tampoco. ¡Arriba, arriba, arriba! Te van a dar transitoria. ¿Tiene miedo que se vaya otra vez? 12 años estuvo fugado. La salida transitoria no es un recreo en la condena, es para que vos puedas capacitarte o para que puedas afianzar los vínculos familiares. Entonces, esto tiene que existir. Pásate, yo nunca estuve presa. Y para mí es importante poder lograr que se lleve a cabo la operación de la mejor manera y poder sacar el cuchillo que tiene adentro hace tiempo. Esto pasa. Pero esto va a ser perfecto. Hace 20 años, si vos decías, gente de la calle va a entrar a una cárcel y va a estar trabajando con las personas tan privadas de su libertad, decías, estás loco. Hay que ser laburante que convencer que lo que están haciendo es bueno para usted y es bueno para los que están afuera también. Nadie lo condenó todavía. La causa está en etapa de... va a pasar la etapa de juicio y en 60 días va a tener una nueva audiencia. ¡Liberario! 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 Bueno, la idea es, por un lado, que vos estés tranquila y por otro lado, trabajar con él para que el día de mañana esto no vuelva a ocurrir y que no te pase a vos que no le pase a nadie más. ¿Crees para? Patino. Patino. Patino, eso ya, ¿viste? ¡Alguien. ¡Bueno! 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 ¡¿Bueno! ¡Bueno! ¡¿Bueno! ¡ WOO signal!